No más mentiras, no más traición Me hace perder la posición El corazón se oscureció Dejando ver la evidencia Descubriéndome, dejo Descubriéndome la conciencia Si hay un culpable, ese soy yo Hoy dejaré correr Mirando demente Soltaré Dejaré Quédome en mi mente Contemporal Sueños rotos Y viajero Al perdón sonreír ¿Qué me supe empezar? ¿Qué debería cambiar? Mi mente y negociar Mi alma para hablar Mi voz escucharás Tus oídos sangrarán Al escuchar Mi voz escucharás Mi voz escucharás Hoy dejaré Correr Mirando demente Soltaré Soltaré Dejaré Quédome en mi mente Dejaré 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 ¡Gracias!